La Iglesia Católica Nicaragüense podría realizar las procesiones de Semana Santa a mediados de septiembre, si así lo deciden los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Y es que estos actos religiosos fueron cancelados como medida de prevención por el coronavirus, por lo que el Vaticano, a través de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, sugiere que se reprogramen una vez termine la pandemia. Y dentro de esto dice también que las procesiones que se suspendan en los lugares que tradicionalmente se hace, recordemos en España, en Sevilla, las grandes procesiones de Guatemala, en América Latina, pues también nosotros en Nicaragua tenemos la del Viernes Santo, que es una procesión muy solemne, y en los distintos pueblos, por ejemplo Niquinomo, Tipitapa y otros pueblos que son muy solemnes. Entonces se dice que puede hacerse para otra fecha. Recordemos de que la fiesta de la gritería chiquita en Nicaragua no existía. Existía la del 7 de diciembre, pero la que se hace el 14 de agosto no existía, sino fue a partir de una rogativa que el obispo hizo el que cesara la erupción del Cerro Negro. Entonces surgió una nueva manifestación de fe, de agradecimiento, como es la gritería chiquita. De aquí podríamos decir que van a surgir nuevas iniciativas de procesiones de penitencia, que la podríamos llamar incluso. El sacramento de la confesión también ha sido erradicado temporalmente, para evitar contacto cercano entre el sacerdote y el penitente, por lo que a partir del domingo quienes deseen confesarse recibirán la absolución general, que les compromete una vez pasada la pandemia a confesarse. Hay una disposición que es la absolución general, que el señor Cardenal ha dispuesto que para este tiempo de cuaresma podemos dar la absolución general, porque no se puede, por la cuestión de contagio, estar muy cerca de los feligreses, tanto para uno como para ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para hacer una buena confesión se necesitan cinco cosas, ¿verdad? En un tiempo ordinario, podríamos decir así. Que el examen de conciencia, arrepentimiento de nuestros pecados, firme propósito de no volver a pecar, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Entonces, dentro de esas cinco cosas, solamente hay una que se debe tomar en cuenta, un peligro inminente de un contagio. Entonces, por eso que se va a hacer la absolución general para las personas, para que las personas, una vez que pase esta situación, se vayan a confesar, pues, de manera particular. Entonces, eso es una disposición que está contenida ahí, pero que es una facultad propia del obispo. Las procesiones que en Nicaragua podrían ser realizadas en septiembre si así lo deciden los obispos, son la procesión del silencio del Jueves Santo, el Viacrucis Penitencial del Viernes Santo en la Catedral de Managua, el Santo Entierro, la procesión de la Virgen Dolorosa y la procesión del Cristo Resucitado, todas canceladas en cada parroquia por el COVID-19. El documento, sin embargo, aclara que las santas misas del Trido Pascual de la Semana Santa, que comprenden el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria, esas sí se deben celebrar, aunque sea con pocos fieles. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.